¿Qué es la Comunidad de San Carlos Sur? Buen día, bueno, contale a la gente cuál es tu profesión, tu oficio y quiénes te acompañan y qué oficios tienen cada una de ellas. Bien, bueno, yo soy Verónica Maletti, soy psicóloga y formamos parte del servicio de niñez de la Comuna de San Carlos Sur y bueno, junto a mí están Carla Carpio, que es trabajadora social, Celeste Gieco, que es psicopedagoga y Cecilia Maletti, que es terapista ocupacional. Muy bien, ¿cuál es el rol de ustedes aquí en la comuna? ¿Cómo le contamos a la gente escuetamente? ¿Cuáles son las funciones habituales? Bien, el servicio apunta, digamos, a promover y proteger los derechos del niño. Entonces, cualquier vulneración de esos derechos, el servicio está, digamos, presente para recibir la demanda, ya sea por parte de alguna institución en la localidad o por parte de algún familiar que considere que estén vulnerados y se toma, digamos, una serie de recaudos necesarios como para ver qué tipo de intervención se puede hacer. Esa es en sí la función del servicio. ¿Las denuncias o las problemáticas llegan a través de las instituciones mayormente? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, por lo general, sí. Llegan a través de las instituciones. Por eso, digamos, la idea también fue invitar a todas las instituciones de la localidad para que conozcan un poco el funcionamiento de lo que se trata el servicio local de protección de los derechos del niño. Muy bien. ¿Y cuáles son, Celeste, las problemáticas más habituales que atienden? Digamos, los problemas que ustedes dicen, bueno, esto realmente nos está preocupando sobremane. Bueno, en realidad, recién estamos comenzando, las demandas todavía no fueron excesivas, pero, bueno, hay ciertas cuestiones de preocupación de familiar, de instituciones, por tipo de vida de una familia, las cuestiones de vacunación, de salud. Bien. Una vez que llega esta problemática, la idea es resolverlo dentro del grupo, se le traslada el problema a la comuna para que trate de implementar las soluciones del caso, ¿actúa la policía? ¿Cuáles son los mecanismos? El equipo es justamente nuclear la denuncia, trabajarlo en conjunto con los diferentes organismos que son parte de la comunidad, policía, sanco, escuelas, y, bueno, y trabajar en conjunto como para poder darle unas soluciones a ese problema. Muy bien. ¿Y dónde atienden? Funcionamos en la comuna. Los días jueves estamos, lo que ha sido, de 12 a 14, pero, bueno, no necesariamente tiene que ser ese día para ir a denunciar o estamos con continuo de trabajo. Muy bien. Bueno, la idea es que este apoyo que reciban del gobierno de la provincia sea un respaldo institucional y también algún respaldo económico para la comuna, digo, para solventar algunos recursos. Sí, supuestamente sí, pero la idea es, digamos, el respaldo, o sea, esto nos da, digamos, como un respaldo al trabajo nuestro, de que este es un trabajo que viene, digamos, también porque hay una ley de niñez y todo este trabajo está basado en esa ley de niñez. Y la idea es también que las instituciones conozcan sobre esto y que, bueno, que vean que es un trabajo que se hace desde la comuna. Bien, para finalizar, me imagino que para la comuna también esto es de disponer recursos, ¿no?, tener un equipo interdisciplinario. ¿El gobierno de la provincia tiende una mano en este aspecto? El gobierno de la provincia, por suerte, va a dar una mano. Este convenio va a permitir eso, además de prestar asesoramiento y acompañamiento en algunas cuestiones, va a apoyar los recursos económicos para poder solventar parte de los gastos que ocasionan este servicio.